La casa está sola, sola está la casa, desde que te fuiste, todo terminó Fue hasta el quinquero, que alegre cantaba, al notar tu ausencia, también se mantió La casa está sola, sin ti, sola está la casa, mi amor, vuélvetelo bien, muy bien, vuélveme por favor La casa está sola, sin ti, sola está la casa, mi amor, vuélvetelo bien, muy bien, vuélveme por favor Adiós, adiós, corazón, adiós, adiós, ilusión, adiós, adiós, ilusión, adiós, adiós, ilusión